Se aprueba la realización de gestión para ingresar al proyecto de Estrategia ALE. Esto apoyará al refuerzo del equipamiento al Departamento de Seguridad Pública en beneficio de las mujeres y la equidad de género. Así lo informa el presidente municipal, Quique Velasco. En la sesión del pleno me autorizaron que el municipio realice todo lo conducente para poder hacer la gestión para entrar al proyecto de la Estrategia ALE. Este proyecto precisamente se publica en las reglas de operación donde claramente nos marca que el punto de acuerdo no podía tener una fecha anterior al día 11 de marzo. Y acomodamos todo precisamente para sacar el punto de acuerdo, la autorización del pleno, para nosotros hacer las gestiones para que el municipio de Catrán de Juárez participe por un lugar en la estrategia del proyecto ALE donde si a Catrán de Juárez sale beneficiado podemos obtener un recurso que va desde los 700 mil hasta los 870 mil pesos. Esto precisamente para capacitar y equipar el Departamento de la Comisaría para dar una mejor atención a todas las mujeres que sean víctimas de violencia. Con este proyecto si a Catrán sale beneficiado vamos a poder obtener equipamiento, contratar más personas, comprarle una unidad precisamente a las mujeres que se van a encargar de estar atendiendo ahora sí los reportes de las ciudadanas del municipio de Catrán de Juárez porque va dirigido precisamente a la violencia de género contra las mujeres porque este proyecto viene precisamente de la Secretaría de Libertad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.